La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Este es el minuto y el instante más feliz de mi vida El instante y el minuto del reencuentro de Aslo ¡Qué tierno! Gracias, cuando quiera, tres mil Díganme si no es una foto de amor, comprensión, dulzura Este Coti que me emociona Coti, algo quiere este Que me den un poco de comer de eso que tiene Algo más, porque siempre te invito a algo más que le presentas tan tierno No, 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 porque yo ya me enteré Quienes van a venir hoy ¿Quiénes van a venir hoy? Viene una familia completa porque ¡Ah! Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Bienvenido al programa de hoy ¿Qué cocinamos hoy? Cocinamos lasaña de polio Muy bien Lasaña de polio ¿Qué más puedo decir de lasaña? ¿Qué puedo decir de lasaña de polio? De las lasaña, ¿qué más se va a decir si está todo dicho? ¿Verdad? Cuando usted dice la, ya salta lasaña Así es, chicos ¿Cómo dijiste? Cominamos lasaña de polio Va a venir, tenemos el consejo de Chanchi Como todos los días Va a venir Pepe a visitarnos ¡Ah! Sí Pepe Grilo Pepe Chugón ¿Qué le pasa a este? Mi Andellara, ¿qué te pasa, mi hijo querido? ¿Vos sos Boy Scout? ¿Pero está tiritando? Ah, no, porque no le gusta el Pepe ¡No le gusta el Pepe! Ah, ¿por qué le da miedo a Pepe? ¿Es malo? Porque le baila Y él es muy serio Bueno, pero miedo no le tendría que tener No, vos bailale nomás alrededor como una odalisca ¡Eso! ¿Viste que te sale? Está bien ¿Viste que te sale? O da lisquea y o da lisquea Bueno, traigo para mi juego el día de hoy A ver Quiero saber, por favor ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Epa, a ver ¿Cuál es el resultado de 10 por 0? ¿10? ¿100? ¿100? ¿O simplemente Cero? Les dejo picando ¿10? ¿100? ¿O simplemente Cero? Bueno A ver, ¿usted qué dice? Se hubiera inspirado un poquito más en su pregunta, me parece ¿Por qué? ¿Dónde? Es capciosa Ah, bueno Tiene su Tum, 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 tum ¿Usted sabe quiénes fueron los primeros que le dieron forma al 0? ¿Quién? En el mundo En todo el universo No tengo idea ¿Los mayas? ¿Cómo dijiste? Los mayas Claro Te sabe demasiado que ya me es medio raro Pero le estoy diciendo la verdad y los egipcios sabían cómo escribir la nada Y los mayas dijeron Guau La nada ¿Qué es la nada para mí? Y ahí estuvieron como 600 años pensando Hasta que se les aburrió No, se aburrieron y se fueron a pensar otra cosa ¿Qué? Iban a seguir inventando en tonterías Claro Bueno chicos, vamos a vernos un corte Quédense ahí que tenemos muchas más sorpresas y visitas al Transcurso del Pro Muy bien 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 Eme acá esperando el inicio de esta faena culinaria En que tendrá como resultado una deliciosa lasaña ¿Lasaña de pollo? ¿Eh? Mira, tengo cebolla que la voy a rehogar Sí Tengo zucchini y tengo calabaza ¿A todo eso junto? Todo eso junto Pero va rehogado, no va sofrito Va rehogado nada más Perfecto ¿Diferencia entre el sofrito y el rehogado? ¿Cuál es? Ponerle un poquitito de sal Para el rehogado ¿Y para el sofrito? No le pone nada, entonces se sofríen los ingredientes Claro, se tuesta, por decirlo así Todo lo que le pongamos sal, larga jugo, así que no se va a tostar Perfecto ¿Cómo dijiste? Así mismo como te dije No me vengas a torear, ¿eh? Qué pesado que hay que hacerle reírse mucho bien Porque sabe una cosa lo que pasa, que estas paredes son tan dégiles y tan delgadas Lo que le pido es decir, vecino de este lado o de este lado De cualquiera que sea, pero la próxima vez que lo vea lo voy a increpar ¡Oh! Bien increpado Contra la pared No, acá está eso limpio ¡Ja, ja, 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 ja! No, nada de violencia Bien, ¿se rehogó ya o no? No, esto lleva un tiempito, no es automático ¡Ah, bueno! Está como los mayas Le voy a ir explicando un poquitito Una vez que está rehogado eso, le voy a agregar también cebolla de verdeo Sí, una vez que se termine de cocinar eso, le agrego caldo de verduras ¡Ah, un fumé! ¿Cómo? ¿Un fumé? ¿Qué es un fumé? ¡Y un café! Ya no escupa tanto, ¿no? ¡Miren quién llegó! ¡Hola, Chanchi Chanchi! Hola, ¿cómo estás, Luana? Muchas gracias Un placer saludarte, traerte este regalo como todos los días Para que tengas para todos tus ingredientes en la heladera Y puedas de alguna manera cocinar más rico Sí, 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 voy a utilizar Gracias Si me permiten, traigo un consejo, sobre todo para los menores Para que ayuden a los adultos mayores Por ejemplo, a cruzar la calle Porque muchas veces los adultos mayores no se sienten seguros Temen a que el semáforo cambie de color intempestivamente O que algún vehículo avance sin respetar las reglas del tránsito Por eso es que debemos ayudarlos a cruzar la calle Y en caso de ser necesario, indicarles a los conductores Que no inicien la marcha hasta una vez que los peatones Hayan alcanzado la otra vereda o acera Es un acto de solidaridad con los más débiles Por llamarlo de alguna manera Ancianos, personas con capacidad diferente O niños Es importante que estemos siempre atentos Porque la solidaridad nos hace crecer Nos hace más grandes Nos hace más humanos Perfecto, aunque vos no seas humano Y seas un porcino Igual te quiero y te amo Y te respeto Gracias, mi vida Importante eso, eh Por supuesto Falta la empatía, la solidaridad Pero Clarice Bueno Seguimos Volvamos a la lasaña Sí, un ratito Vengo rogando eso Tengo pollo Cortadito, picadito Ya cocido Sí, hervido nada más Le voy a poner un poquitito de sal Eh, ¿a qué le voy a agregar a esto? Le voy a agregar queso ricota Ah, qué rico Se queda bastante bueno en la pasta Ah, un dante queso ricota Me gusta, me gusta Crema de leche Sí Ahí va Y luego Todas mis verduras Sí que todavía falta Para que estén Esas verduras Tengo que colar Para sacar el jugo del caldo Que le voy a agregar Tienen que ser solamente las verduras Porque el caldo Vamos a volver a utilizar ¿En qué momento? Ah, y ahora va a ver En el siguiente bloque Va a ver ¿Para qué? Ni ande ya No vuelve a salir Esto es como una película de suspenso No, vamos a utilizar el caldo Va a ser como nuestra base Para la lasaña Ahora van a ver Les explico en el siguiente bloquecito Ya regresamos Estamos de regreso Cuando están todos los preparativos En prolegómenos Prolegómenos Para comer esto Coti Necesito mi brazo Para cocinar Se me va a quemar esto Guau, que están amigos Lolo Como si no los conociéramos Es muy bueno Pero acaba de tenerle miedo ¿A quién quieren engañar? Lógico, loco Bueno Pero por favor ¿Qué es lo que? ¡Ah! Llegó este otro pajarraco Con razón Este está temblando Como una hoja Yo lo muevo contigo Como una hoja Tu amor Llegó a mi vida Saludarle Tiene miedo ¿Para qué lo impone ahí? Vení acá, Coti Hola, hola, hola ¿Cómo están los besos? Ay, mirá Con besos Pero no, es una cosa divina Bueno Ahí está, pobrecito Pobre que lo tiene temblando Bueno, quiero contar un mojito Pueden colar ¿Qué cosa? Las verduras Ah, perdón O con una fumadera Como voy a hacerlo yo Voy a sacar todas las verduritas Y voy a agregar acá A ver Ahí va Entonces esto es parte de mi relleno ¿Sí? Mientras nuestra amiga Luana Hace eso Déjame contarte, Lolo ¿Cuál es la pregunta del día de hoy en el juego? ¿Cuál sería el resultado? Según vos que estudiás ingeniería cibernética Y no sé qué cosa El resultado de 10 por 0 Sería 10 Sería 100 O podría ser simplemente 0 O sea, loco Voy a pensar Pero según mi expertise, loco Yo creo que la respuesta correcta Tiene que ser ¡Cállate la boca, mi Viris! ¡Mi Viris! ¿Para qué le preguntás? Y las haces callar a todo el mundo, Parry Porque él tiene que tener en su cabeza Que estamos en la tele Entonces tiene que tener en la cuestión Esa del espectáculo en la cabeza ¿Me entiende? El suspenso Claro, el suspenso Eso que no Como usted, por ejemplo Claro Que no sabemos si ese plato le va a resultar ¿Cómo? O no Sos malo, ¿eh? No, no, no Sos malo Malo, malo Porque usted no mantiene en suspenso durante todos los días No sabemos Le resulta o no le resulta Le sale o no le sale Entonces, un show Siga usted, ¿eh? Siga hablando usted Miren, tengo acá masa para la cena A ver Láminas de masa Ah, láminas Hacemos lo siguiente Palabra es brújula Lámina Pues si no sería láminas Voy a agarrar con una cuchara Va a ser En vez de ponerle salsa de yamel O salsa o crema de leche Voy a usar el mismo caldo donde cociné mis verduras Ah Sí Esta va a ser la base de mi Uy, ahí tenemos caldo Pero para darle un requimiento Ahí ya, ahí ya Ahí ya va a estar soltando ya Pero está bien Ya baila, ya baila Bueno, un poquito de masa Van dos Un poquito de relleno Sí Ahí va Ay, como me bailan la cumbia y el merengue Último, último Va al queso que tengo acá ralladito Para que esto se gratine en el horno Obviamente va al horno Porque la masa está cruda, ¿sí? Claro Tiene que ir al horno ¿Tiene que ir al horno para qué? 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 No, y con la cantidad de caldo que le puso No, pero no puede tener tanto Porque la masa se va a mojar Es un toque nada más Ah, clarís Y acá aparte se vaporó bastante ya En la hora de la conciencia Entonces eso que sobra solamente Maravilloso ¿Por qué no sos locutor vos, Lolo? O sea, a vos te parece que tengo buena voz, loca Me parece que sí, podría ir ¿En serio me decís? Sí ¿Alguna radio especial, loca? ¿De música clásica, tal vez? ¿Opera, quizás? No, yo te veo más como... ¿Qué sé yo? No sé, algún pop, rock Algún, no sé, alguna cosa... Más de noticias ¿En serio me decís, loca? Podría ser ¿No te parece que yo sería como un buen periodista? Podría ser, ¿eh? Que yo informe a la población A hacer... Atender lo que es el interés que tiene en este par de seres ahí Eso A ver, con una música más movida A ver si me... No, pero es la cota y que bailo un poquito más Ahora ahí Bueno, llevo hasta el horno Vamos a vernos un corte Acá, para llegar acá con... Paso de baile con... Me voy a pelear Rezabozía No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Un detalle tan significativo como este Gracias De nada Te agradezco mucho 5.500 Lasaña de pollo entonces Ahí está la receta Tome nota señora, señor, chico, chica, nene, nena, abuelo, abuela, primo, tío Vecinillo Vecinillo Ingredientes Dos pechugas de pollo, pechugón, obviamente, cocidos y picadas Un zucchini Una calabaza pequeña 250 gramos de queso ricota 200 centímetros cúbicos de crema de leche Coop 150 gramos de queso rallado Un mazo de cebollitas de verdeo Dos cebollas 150 centímetros cúbicos de caldo de verduras Una cucharada de aceite de oliva Y un paquete de masa para lasaña Ah, y me faltó la sal Sal también, sal a gusto ¿A gusto toranzos o robatos? A gusto, a gusto A gusto, a gusto Agustín, Agustín Una delicia, eh Gracias, gracias Bueno, ahora espero que la empieces a repartir y podamos probar Sí, hay abundante para todos Ah, eso sí que me encanta Bueno, Lolo Atención Vamos a hacer todo en portugués ahora Atención ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de 10 por cero? A, 10 B, 6 C, 0 ¿Por qué no te dejas de tontear y hablamos todo bien y el resultado es cero? Ah, el resultado es cero Ah, qué pesado ¡Qué pesado que esté Lolo, eh! Porque me parece tan pesado No seas así Entonces me den voto acá por la opción que es cero Claro, es cero Porque usted sabe que cualquier multiplicación hecha por cero Cualquier número multiplicado por cero es Cero Cero Porque el cero, ¿qué es? ¿Qué es? Un número No, es cero El cero es cero El cero es cero Entonces todo es cero Cero Mil por cero es cero 500 por cero es cero 7.859.425 por cero Es cero Acuérdense porque eso sirve, ¿eh? Tienen que saber eso Ustedes cuando vean su cuenta bancaria, por ejemplo, y sea cero Acuérdense Es cero Gracias por su atención ¿Qué me dijo esta loca del lado? Gracias por su atención Pero no es sarcástico Ella sabe lo que pasa que pasa en la muralla Y atistando, mirando, escuchando Hay que invitarla un día ¿Y si la invita? Vamos a comer las arias ¿Verdad ahora? ¿Decíle? No sé Sí, no sé Mucha suerte No tengo un teléfono para llamarla No, se está caga Hablale ¡Ey! Escuchame una cosa ¿No quieres venir? Ay, qué tierna Qué tierna me dijo Escuchame bien lo que te voy a decir, tontona Atravesa y vení ¡Camshear! Por si no hable español Ah, claro Porque si habla inglés ¡Camshear! 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 ¡Hazaña! ¡Yuape! Bueno, chicos Con nosotros nos despedimos Vamos a ver si es que hay un plato más Para agregar o no Pero donde comen tres comen cuatro Chao, chicos Nos vemos en el próximo programa Chao Después les contamos si vino o no vino Y cómo es Y en qué lugar se vamos a ver La revista Cocina Rica Presentó a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Fue una revisación de Alicante CC por Antarctica Films Argentina